de mi gente de pesca en los callos aquí ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer los arreglos para la macarena para la temporada macarena este año porque aquí pueden ver estos son los anzuelitos que vamos a usar son aquí lo pueden ver los pueden encontrar en guama de río juque en cualquier otra marina aquí lo pueden encontrar número 4 mustang puede ser cualquier otro vamos a usar un solo trípode hub entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar estas esta alambradita que pueden ver aquí esta es de test en 44 libras no tiene que ser tan heavy como ésta pueden buscar de menos libras 20 y pico libras entre 20 20 y pico libras está la que yo tenía no voy a volver a comprar entonces lo primero que hacemos explicamos una alambradita más o menos como de 10 pulgadas porque no quiere decir que vayamos a usar las 10 pulgadas solamente vamos a usar entre 3 a 4 pulgadas entonces lo que vamos a hacer es normal todo el mundo quien no ha preparado una alambradita vamos a meterlo por aquí vamos a dejar espacio bastante para poder darle dar las vueltas citas entonces aquí es cuando viene el enredo empezamos a dar vueltas le vamos a dar no muchas vueltas recuerden que vamos a dejarle una anillita aquí para que el quita vueltas se mueva bien no quede tan apretado entonces vamos a 1 2 3 4 y 5 no vamos a darle más ya va a quedar así algo sencillito este sobrante que queda aquí se lo vamos a partir se lo vamos a aplicar entonces aquí lo que vamos a hacer nos va a quedar así entonces vamos a coger y vamos a más o menos medir unas 3 pulgadas no más que eso vamos a doblar ok vamos a hacer el anillo de nuevo nuevamente y vamos a hacer una 2 3 oye 4 huestecitas no más que eso pues va a quedar así no más que eso entonces vamos a partir vamos a partir esa alambrada que sobra la vamos a quitar y nos va a quedar la alambrada así es decir bien pequeñito algo bien cortico ok no tienen que meter un anzuelo grande si quieren coger macarena háganme caso no vayan a meter una alambrada de esas de que te venden que venden 20 25 alambrada en un paquete porque no vas a coger nada ok no necesitas un quitavueltas no necesitas una presilla solamente esto que ustedes están viendo aquí ok con un gran pincito número 4 ok algo pequeñito si vas a enganchar sardina viva por la naricita o por los ojitos si vas a enganchar un trocito nada más con esto es que vas a toda la macarena ok toda la macarena del mundo y más la vas a coger con esto no necesitas más de 3 pulgadas de alambrada ok con esto puedes coger king fish esta es la misma alambrada que yo uso para el king fish para el serrucho para todo esto es lo único que yo necesito ok entonces esta es una de las barras aquí lo pueden ver esta es una de las barras que yo voy a usar para la macarena ok es un bar o three con una varita esta es una fe no esto es una ok stick ok tengo un break número 20 estoy en miami en estos momentos no tengo muchos equipos aquí pero el break el líder que voy a usarlo el fluro campo que voy a usar el número 20 también aquí yo tengo solamente un pie de líder no voy a cambiárselo porque no tengo nada aquí pero yo recomiendo por lo menos que tengan ocho o nueve pies de líder ocho nueve pies de líder que van a hacer esto no tiene problema ninguno ok van a coger van a coger el sunailito directico la alambrada no hay que ponerle quita vuelta eso no pasa nada ok van a hacer así van a dar uno dos tres cuatro cinco seis y siete vueltas lo van a meter por aquí y lo vuelven a meter por aquí atrás de nuevo aquí entonces les va a quedar así y después van a hablar ustedes van a hablar aquí y va a quedar ahí ok van a venir van a cortar el sobrante ese que queda ahí y así les va a quedar un arreglo para la macarena algo súper invisible este va a ser el arreglo para la macarena si quieren coger macarena mi gente prueben así para que ustedes vean se van a acordar de mí pues nada espero que les haya resultado interesante compartan este vídeo con amistades amigos primo hermano con todo el que le guste la pesca y se van a acordar de mí ok mi gente bueno nada los quiero y nos vemos en otro vídeo de donde de pesca en los calles